...de esta celebración. Quiero recordar aquí hace un año al Presidente Santos. En esta misma tribuna, cerró él sus palabras de inauguración, diciendo, ojalá el primer año de funcionamiento de este centro se celebre en medio de la paz. Y recuerdo que hubo también un gran silencio después de esa frase. Hoy, un año después, podemos decir que gracias al sacrificio de ustedes y de los otros 9,800 miembros de nuestra fuerza pública que han sufrido alguna disminución de su capacidad o ha sido afectada, su capacidad familiar, física, psíquica. Y de las 11 mil y pico de víctimas fatales de nuestra fuerza pública en este conflicto. Gracias a ese esfuerzo, en ustedes visible, en los demás recordable, con pesar, con tristeza, pero con inmenso agradecimiento por ustedes y por ellos, es que podemos hoy decir que Colombia, gracias a ese sacrificio, conquistó la paz. Y que quienes, con indiferencia, ven el cambio que ha sufrido Colombia, desde su cómoda posición urbana, lejana, de los sitios donde ustedes combatieron, o cayeron en emboscadas, o fueron victoriosos en un combate, o simplemente cayeron en un campo minado, lejos de esas vicisitudes y dolores. Esos ciudadanos que ven con desdén que Colombia haya progresado en su tranquilidad, que se den una vuelta por nuestro CRI. Que vean lo que aquí ustedes siguen haciendo por Colombia. Un mensaje aún más poderoso que el de su pertenencia a la fuerza activa, por la política o por las vicisitudes de una sociedad tan emotiva, tan emocional como la nuestra. Que vengan y vean dónde se labró la victoria, con qué se labró la victoria, quiénes labraron la victoria, a qué costo se labró la victoria. El 2% de nuestra fuerza pública, medio millón de uniformados y civiles, tiene una limitación de discapacidad. Para ello se hizo este CRI, en un acto de Corea, de agradecimiento a una participación nuestra que ayudó a darles libertad y democracia. Somos hermanos, una banda de hermanos, los soldados colombianos y los coreanos. Somos sociedades unidas por la sangre. Por eso, el agradecimiento al gobierno de Corea por lo que ha invertido en nuestro centro de rehabilitación va de suyo. No nos sorprende. Sí, por supuesto, nos llena de satisfacción poderlo mostrar como un programa de ambos gobiernos a la altura de cualquier otro centro, el más avanzado en el mundo. Tener hoy la posibilidad de que arranquemos con los primeros Juegos Deportivos del CRI hace parte de esa nueva visión de nuestras fuerzas. Unas fuerzas que siguen combatiendo donde es necesario, que siguen persiguiendo el delito donde sucede, pero unas fuerzas que básicamente se han dedicado a construirle a Colombia un nuevo futuro. Más allá de toda adversidad y de toda limitación, son ustedes ese ejemplo vivo de no dejarse abrumar por ninguna circunstancia y siempre tener la sonrisa que yo le veo a quienes han sido mis amigos ya de este centro por más de dos años. Hace un año también recuerdo que visité con Diana el pabellón psiquiátrico de ayuda psicológica y psiquiátrica a nuestros hombres y allí un soldado joven me decía, Ministro, es que la guerra marca, la guerra le hace perder a uno a veces los cabales, el buen juicio, porque la guerra es fatal. ¿Cuánta razón tenía ese soldado? No es sólo la discapacidad física, también es la limitación en nuestra mente, en nuestra alma que impida seguir luchando. Para eso es este crimen, para seguir luchando. Claro que a veces, General Rodríguez, en nuestros avatares post-conflicto, yo me pregunto si Diana no será necesario que usted me tenga un cupito en el pabellón psiquiátrico. Ojalá sea un tratamiento breve. Quiero desearles a todos los deportistas el mejor de los éxitos, que se vuelva esta una justa deportiva anual, reconocida, respetada, con proyección internacional. A nuestro CRI desearle mil años de prosperidad, de servicio, cuando en algún momento, cuando ya viejos, ya no necesitemos físicamente al CRI, estará a disposición de la sociedad siempre, estará a disposición de nuestras fuerzas siempre, para otros retos, para otros compromisos. A los señores embajadores que hoy nos acompañan, mi agradecimiento, son ustedes testigos esta noche de cómo este país, de la más dura realidad que hemos vivido durante décadas, podemos pasar a la más tangible y cierta esperanza de un país mejor, de un país más tranquilo, de un país menos violento, de un país donde sus jóvenes tengan certeza de que se morirán de viejos. Para mí es un gran gusto, Diana, acompañarla este año, donde usted ha hecho una labor realmente maravillosa. A sus tres mil y pico de clientes que ya tiene y a los seis mil que le faltan, también mi saludo especial. A los médicos, a los médicos, a las enfermeras, a los que hacen las terapias, a quienes mantienen los equipos, a quienes hacen de este un punto de referencia, gracias. Gracias no a nombre de quienes son usuarios, gracias a nombre de Colombia, porque lo que ustedes hagan por nuestros soldados discapacitados, lo estarán haciendo por el alma de Colombia. Muchas gracias. 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 Gracias.